Yo creo que esta generación es una generación única, la primera generación que nació con un nuevo set de herramientas. Para ellos, lo que es la cibernética, lo que son las computadoras, las redes sociales, es algo que es orgánico en ellos. Entonces, desde un punto de vista evolutivo, yo creo que eso va a tener una trascendencia hacia donde va la humanidad. En el cine, al igual que en muchas otras artes, tú eres tan bueno como tus colaboradores. Eso quiere decir que tú tratas de tener los mejores colaboradores y el mejor trabajo de los colaboradores. Todo desde el punto de vista de una visión. El tener muchos colaboradores es lo que dice que hayan muchas visiones. La visión tiene que ser única y los colaboradores compartiendo esa visión. Cuando tú tienes la idea, en realidad, cuando tú estás en el mundo de las ideas, estás lleno de posibilidades. La diferencia es esto. No es que sea más fácil o más difícil. Tú al empezar a crear una idea, tienes infinitas posibilidades. Y eso presenta una dificultad, porque tienes que ser muy... Tienes que tener mucha discriminación acerca de escoger tus propias ideas. La diferencia es que cuando tú tratas de enterrezar esa idea, es cuando te confrontas más que con posibilidades, con limitaciones.